Dicen que soy golondría por lo de andar y de andar Pero yo digo que apenas soy el que siempre se va No tengo rumbo ni estrés de cualquiera lo mismo da No tal vez sobre el paisaje que los caminos me dan Andador de la esperanza, madrugador del corja Pobre soy, poco me alcanza, hoy aquí, mañana allá Surco de los cuatro rumbos, salven de mi trajidad Para entonar en las tardes y andar andando por ahí En la música del viento le echo mi canto a rodar Mi canto no tiene senda, va con el viento nomás Para decir lo que siento suelo dejarme llevar Soy el dueño de la copla de la noche El corazón de la niña enamorada El imposible cantor Soy dueño de la distancia Dueño del último adiós Dicen que soy golondría Porque andando siempre voy Soy dueño de la noche Por Dios Desde dernier Desde dernier Gracias.